La lideresa cartagüeña Albaluz Quiceno Granada es una de las cartas al Consejo de Cartago que es apoyada por el precandidato a la Alcaldía Municipal, Ingeniero Benjamín Agrado Restrepo. En una masiva reunión llevada a cabo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Cartago, la líder social manifestó que quiere llegar a la Duma Municipal para defender los derechos de los cartagüeños, como lo ha venido haciendo de la mano de su esposo, el también líder social Luis Fernando Pozo. Es un trabajo que hemos venido realizando con mi esposo durante muchos años. Entonces, pues la verdad es seguirlo haciendo. Ya como Luis Fernando lo ha dicho, en el Consejo voy a asumir esa de defender los derechos de los cartagüeños, como lo hemos venido haciendo, porque no hacerlo sería tirar a largo un trabajo, una trayectoria a largo de la vida. Lo importante en este momento es que me están acompañando y que voy a seguir haciendo un trabajo limpio en el Consejo y quiero que me apoyen. Me la envió, Benjamín. Seguramente Dios me envió a Alvita al lado, para estar al lado. Porque le cuento una cosa que si todo lo que hemos hecho, o todo lo que he llevado durante estos años en el trabajo social, no hubiese tenido a mi esposa al lado, seguramente no se hubiera podido lograr muchas cosas, Benjamín. Pero aquí no hay poder económico. Ustedes no vinieron aquí a apoyar a la gran doctora o a la que tiene muchas... No, 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 vinieron a apoyar a una mujer del pueblo, de la masa, de la base. Y ustedes se imaginan la objetada que le vamos a dar a los politiqueros de Cartago cuando ustedes, el pueblo, la masa, hayan elegido una mujer trabajadora, una mujer que no va a cambiar de estrato, porque muchos que llegan allá los eligen, después los eligen y se crean de estrato y de eso. En su intervención y delante de decenas de personas que los acompañaron, el ingeniero Benjamín Agrado manifestó su compromiso de apoyar la candidatura de Alba Luz Quiceno. Ese hueco que hay en el andén, donde todos podemos tener una trampa mortal, fracturarnos una pierna, una persona atresada, un niño, nosotros mismos. Y entonces busquemos la solución, como muchas veces, Luis Fernando Pozo, en compañía de su esposa Alba Luz, han hecho un trabajo social, buscando que todos le demos solución conjunta a las cosas. Cartago, por su posición estratégica, geográfica, siempre tuvo una prevalencia histórica sobre muchas ciudades de este país. Incluso era la ciudad, el nuevo reino de Granada, la ciudad de este sector, la única que tenía la autorización de la corona española de acuñar monedas, de fundir el oro que traían de Chocó y de por allá abajo de Popayán, para volvernos monedas y llevarlo por el camino del Quindío a Santa Fe de Bogotá. Era la única ciudad, aquí concluía todo ese oro. Miren, miren cuál era la importancia. Y eso no lo hacía todo el mundo, solo el rey de España lo podía autorizar. Y nosotros no somos capaces de capitalizar toda esa importancia, y no hemos venido de darlo a quitar todo y cada una de las cosas importantes que teníamos.